Buenos días, feliz año, soy Filiplaza Barcelona, hoy es día 3 y vamos a hacer el tercer concurso en el círculo artístico de una joya escultórica en la cual todos los participantes están en esta urna y yo voy a sacarlo y si está correcto pasarán por la joyería que está en la calle Tichol 17 para hacer la entrega del mismo y está correcta, está el email correcto y está el teléfono correcto con lo cual la señora María José Garces es la beneficiaria de una joya